hola amigos desde youtube soy richard hoy les traje una cámara en la coolpix de 1000 vamos a hablar que cambio con la modelo anterior y vamos a hacer también el unboxing vamos a hacer el unboxing tenemos el manual tenemos la tapa de la lente para sol la correa el cable usb este es cable micro usb la batería la batería usa en el 20 agarra es el h73 a cámara es enorme vamos a aprender bueno vamos a ver la parte exterior aquí tenemos el zoom ya tenemos acá el flash aquí tenemos entrada de micrófono vamos a poner el micrófono la entrada de hdmi y el usb y aquí tenemos el disparador en la pantalla tenemos la pantalla de 3 pulgadas tenemos acá el logo de wifi y bluetooth tenemos los comandos, filmación, tenemos el viewfinder, tenemos los modos y esto también tenemos acá este modelo de enfoque también podemos hacer zoom en este lado también vamos a hablar lo interno la cámara es de 16 megapíxeles también ya filma en 4k diferencia que el modulo no hacía también el tomo de formato ya aguanta de tener la función raw que para la gente es que hacen edición de fotos que necesitan mucho conectividad como le mencioné tiene wifi bluetooth para transferir los datos de la foto que se tomó al celular o otros dispositivos también tiene gps también también te ubica la posición de la foto que tomaron el ISO es hasta 6400 foto continuo es de 7.4 por segundo vamos a ver vamos a colocar el tamaño como queda colocando el para azul vamos a hacer el máximo zoom que se puede hacer este tamaño sería la cámara el zoom como les mencioné el de 125 creo que es en la cámara semiprofesional mayor zoom que trae en cámara semiprofesional que conozco para este cámara sería para la gente que hacen le gusta tomar mucho cielo sino a la luna o las estrellas o sino que quieren tomar muchas fotos de ambiente que están bien lejanos y bueno las desventajas de esta cámara es que pesa mucho te tambalea mucho si es que no tienes ningún trípode si no usas si o si tienes que usar el trípode para tener más estabilidad tiempo de filmación es en 4K es más o menos 30 minutos continuo o sea aguanta no es la batería sino la filmación y la duración de la batería es de una hora y media en filmación y en foto más o menos con flash sería 250 fotos más o menos depende de la configuración se puede variar un poquitito la cámara o sea es todo lo que puedo decir es o sea cambio no no hay mucho cambio con el modelo anterior simplemente algunas mejoras para la gente recomendable sería la gente que como le dije la gente que le gusta tomar muchas animales o la gente que se van a la cancha y le gusta tomar fotos de cerca también le recomiendo o vamos a decirle de broma la gente de paparazzi o alguien quiere espiar a su pareja de lejos yo le recomiendo mucho este porque tienen zoom de la gran 7 y de lejos puedes filmar sin problema le mostré un vídeo o una foto de la cámara que tomamos espero que le gusten lo que me olvido aclarar es que la cámara se puede cargar se carga con vía conectando la cámara no es que se saca la batería si no sé directo y también se puede cargar con una batería portátil se puede cargar sin problema esta cabeza sería lo bueno de esta cámara y también tiene la función macro las cosas objetivos chicos de que quieren tomar de cerca se puede hacer también es muy recomendar es vamos a decir es multiuso tiene todo le recomiendo en esta cámara no hace todo hable toda la cámara espero que le guste el vídeo y la próxima vez le estaré trayendo otra cámara que algo novedoso estar explicando y siguiendo la vídeo dale un like suscriban y comenten en el próximo vídeo y